¡Ja ja ja ja! Hoy es mi primer recorrido en la Concomit de Fiesta 2017 y ya se empezó a llenar y está en mi deporteo aquí y es el último evento del año y ya se va a acabar ¿Y quién quiere invitarme su tequila? ¿Hay alguien que le guste un tequila? ¿Has visto tomar un tequila de valor? Sí, sí, sí Bueno, vamos a disfrutar el evento y está muy curioso ¿Quién quiere invitarme su tequila? ¿Quién quiere invitarme su tequila? No sé qué se permite la tequila Ok, muy bien ¿Tenemos dos preguntas? Sí, por ahí, acá ¿Puedo ver si ahí estoy? Pero voy a ver la otra ¿Puedo estar a la bendición? ¿Vale? ¿Vale? ¡Nos vemos! ¡Mira la bendición! ¡Mira!